Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rackp. ¿Piensas regresar con Melissa Yumisaka? Debido a la reciente polémica de que Melissa Yumisaka está soltera, ya que su poli poli le puso los cachos. Todos están a la expectativa de que pasará con Rommel Rackp y Melissa. A que últimamente se le ha visto a Melissa buscando nuevamente a Rommel. ¿Qué haces de Emilife? Bueno, siempre vuelve donde fue feliz. Y Rommel Rackp le manda muchas indirectas. ¿También qué? Yo te dije, algún día volverás, algún día regresarás por favor. Su amigo Rigo empezó a meter cizaña, preguntándole a Rommel Rackp si sería capaz de regresar con su ex Melissa. ¿Cómo serían nuevas curvas, Mijer? Nuevo personal está ya. Literal es nuevo cuerpo. Imagínate una varita como esta ya. ¿Vos qué te se imaginan? No, es que es... Vean la cara de Rommel, ¿será que nuevamente está pensando en regresar con Melissa? Capaz que se está animando, ya que recientemente, Melissa se operó, y ahora tiene un cuerpazo. Ya es una Melissa renovada, jaja. Ya porque tiene no, tiene no y quieres que... No tiene no, tú también estás soltero, imagínate. Ella es soltera, yo es soltero. Por ahí dile una cobera... ¿Cómo una...? Un reencuentro. Un reencuentro. Sí. Y le pasé tus rememes. Debido a que los dos están solteros, y que Rommel siempre ha sufrido por Melissa. Los veamos nuevamente juntos. Ay, estoy bien. Estoy bien. Soy un solito, solito, soltero, dispuesto. ¿Ves que se acercan las fiestas? Ahorita tener novia está complicado. Y si ella viene y te dice... Ah, sí, que regresen los flores. Déjame pensar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vaya Rommel, esa sonrisa y esa miradita dicen que sí sería capaz de regresar con Melissa. Veamos qué sucede con el pasar de los días, y Melissa le siga buscando a Rommel, ¿será que falta poco para que caiga el muchacho? ¡Ja, ja! Soy una persona, ¿no imaginas? No, no sé. ¡Ah, ya hiciste! Así que lo daste, Rommel, no sé. Bueno, estoy bien. Estoy concentrado en lo mío, ¿no? Estoy tomando hartos fotos. Entonces solo falta la concentración de ella, ¿no? Falta que ella te venga y te convenga. Para Rommel, falta un poquito más de convencimiento por parte de Melissa. Y lo sigue pensando, aunque está medio dudoso. Mamá, yo quería que le digas que vas a regresar. Mamá, yo estaba grabando un video. Ella te la estaba con el señor. ¡Chao, cha, 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 cha. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.